Por tercer día los vecinos de Cambias vuelven a la calle. Esta vez no solo en Barcelona, 50 localidades catalanas se unían a la causa. Pero solo en la capital anoche se volvió a vivir esto. Pasadas las 10, miles de manifestantes se topaban frente a frente con los antidisturbios. El caos llega cuando un grupo violento levanta una barricada y comienza a lanzar piedras. Los Mossos responden y el barrio de Sants es ya un campo de batalla. Los bomberos se unen a las calles intentando sofocar el fuego, también apoyo aéreo. Miles de personas corren por vías aledañas, los Mossos les persiguen. Yo estoy con el móvil, oigo que dice, móvil, 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 se gira contra mí y me da aquí en la espalda. Esta vez la policía secreta se mezcla entre los vándalos. Detienen esta vez a 30 personas, entre ellos dos menores. Contenedores ardiendo, sucursales destrozadas y pintadas de resistencia. Así que del centro de Barcelona es el resultado del tercer día. Gracias. Gracias.